muy buenas a todos aquí trigo mentron vamos a entrar en una gran tienda que se llama well tuned to the comics está en la calle antonio martelo número 5 vamos a entrar a esta pedazo de tienda que tiene una pinta increíble vamos a ver me parece casi impresiones 3d voy a ver si puede hacer una impresión 3d de trigo mentron y tiene una pinta espectacular pues vamos a entrar vamos a ello muy buenas caballeros se puede pasar muy bien a ver explica un poquito de qué va esta tienda que está impresionante pues mira es muy fácil nosotros somos un estudio de ilustración todas las ilustraciones colgadas por ejemplo esta de alguien bueno todas las que ves son ilustraciones mías y realizadas por otros 22 autores que trabajamos en el estudio por aquí si quieres te enseño un poquito algunas de las ilustraciones que tenemos en el bus ya te digo todas originales firmadas por nosotros y cualquiera de estas ilustraciones te las puedes llevar en el formato que quieras tanto impresas enmarcadas camisetas sudaderas o sea que si yo me quiero hacer una camiseta de cualquier cualquiera ilustración tuya correcto te pones en contacto con nosotros y te la puedes llevar siempre te me gusta comentarlo en impresión digital directa que es el mejor formato ahora mismo para imprimir y además ahora tenemos la opción nueva de que se lo puedes llevar en el formato que quieras madera tvc plástico cristal en el formato que quieras y hasta un tamaño bastante grande bueno nos puede enseñar un poco cómo va yo es que todavía eso de la impresión 3d todavía no sé cómo aparte de las camisetas que por aquí tienes algunos modelos realizados por mí y otros más comunes que también suelen gustar la tienda lo que sí trabajamos mucho y es una cosa que gusta mucho es el formato de impresión 3d si te acercas ahí al huequecito que lo tienes iluminado ahí tienes algunos de las figuras con las que hemos realizado por ejemplo el iron man el hulk que está impreso en resina depredador impresión resina pintado a mano eso nos está funcionando muy muy bien porque somos muy exclusivos en mano con eso el tema de los relojes también los tenemos y lo hacemos directamente con diseño que nos pide el cliente o diseños que ya tenemos yo te puedo hacer una pregunta yo creo que eso va a ser difícil si yo me quisiera hacer a mí mismo una impresión 3d se puede pero de ti si lo podríamos ver pero primero tendríamos que hacer el diseño 3d vale una vez que tengamos el diseño 3d por eso nosotros trabajamos que tenemos ya más de 1500 diseños pero son diseños que bueno de todo el mundo del friki por decirlo así para hacértelo a ti tendríamos que hacer el diseño 3d pero no habría ningún problema porque los grandes youtubers tendrán algún diseño por ahí me parece que lo tiene y más de un dibujante tiene su propio diseño 3d pero claro ellos manejan otro formato y no yo para que me donen a mí para ver si me donan dinero y me hago yo un trigo mentron y dejarlo y dejarlo pues no sería no sería mala idea y cómo se conseguiría una impresión 3d de mí o sea tendríamos que hacerte primero el diseño 3d es una cosa uno de los más complicados que me está pidiendo complicados tenemos que hacerte foto en 360 grados montarlas hacer el diseño se puede hacer pero es de lo más complicado temas más comunes pues lo que quieras figuras de fe marvel anime todo eso sí te lo podemos hacer en diferentes formatos pelea y resina y todas pintadas a mano impresas aquí en la tienda joder pero eso tiene un curro que te caga pues tiene un curro todo tiene un curro pero luego el beneficio y el que tú tener una pieza hecha para ti pintada para ti sí sí hecha propiedad para ti exactamente no tiene nadie más que tú o sea que yo puedo decir un poco no porque aquí 1 si uno hace una impresión por ejemplo digo yo quiero esto una pieza hecha también por nosotros en la tienda modelo exclusivo una lámpara retroiluminada por abajo la lámpara de goku se las quieren enfocarse y es un modelo iluminado y hecho por nosotros iluminado en cada una de las bolas con un punto de led que queda espectacular pues no es cara para hacer una lámpara de la mano con las bolas de los exclusivos y nadie sin nada más comprar las bolas que sale 50 pavos o más depende donde mal goku mal diseño también trabajamos con todas las marcas iron estudios yo a mí me gustaría porque dejó estoy vale muy cara ahora mismo para mí pero quiero ver cómo es lo que hicieron lo de rambo la última figura de ramos son cine blog no hay muchas marcas nosotros ahora mismo con las principales pero marcas de hay muchísimos de jostoy 300 pavos y mínimos también tenemos que estamos hablando de 1500 pavos pero son figuras que sólo se hacen tiradas a nivel nacional internacional de 1500 unidades todas numeradas y una pregunta aparte que estoy viendo el pedazo de blaster ahí que te cagas el trooper igual el trooper te lo hacemos a medida es totalmente funcional es totalmente funcional te lo llevarías tal y como lo ves es una figura que es una figura es un uniforme que se te haría a medidas de tomar las medidas de todo y se te hace para ti y te lo llevaría tal y como lo ves si esto yo en luca lo hubiera conocido antes te pide a ti antes que el estudio pero bueno pero hay que empezar poquito a poco poco a poco ya te digo las figuras estas tenemos para hacer el sand troopers el shadow trooper el trooper normal bueno ahora te habrán pedido el mandalorian no hemos hecho un montón de cosas sobre todo de baby yoda mandaloriano baby yoda y pero yo prefiero el bodafet tío o sea incluso sale en la serie sale en la serie y se ha dejado un poco pero sale en la serie y eso de tus cómics personalizados esto que es pues es otra de las opciones que ofrecemos en la tienda si quieres te enseño un poquito si el cómic personalizado es tú me mandas una mínimo suele salir tres veces en la página me mandas una idea de lo que tú quieres ser este personaje quiere ser en concreto un vampiro nosotros hacemos un diseño él me aprueba el diseño de la página y te llevas una página totalmente personalizada para ti tío esto es la puta hostia aquí tienes el ejemplo aquí tienes el ejemplo de cómo te queda la página qué guapada tío si queréis alguna cosa súper original y esto sí es lo más original porque tú eres el protagonista de tu propia historia la verdad que sale muy bien yo esto en eeuu estarí forrado con lo que hacéis ahora mismo en eeuu bueno aquí se vive muy bien yo me quedo por aquí en málaga se vive muy bien pues nada tío muchísimas gracias y la calle está cuál es antonio martelo número 5 antonio martelo número 5 por la zona de cruz de humilladero pues muchísimas gracias tío gracias a vosotros venga 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 abuelo venga ¡Gracias! 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 lo más importante de este muñeco vale en el trabajo que ha costado en una tienda de antigüedades y estos muñecos son pues para que ustedes lo sepáis son como la marca china entre comillas de los action man gracias más y de los heber más vale estos muñecos la gente especula lo que puede vale o no le quitaron el canal o por infracción de decir que son precios demasiado caro yo no te puedo decir el precio exacto de lo que puede ser esta figura son tan antigua que no pone ni el año vale no te deja por el año pero yo creo entre los 80 y los 90 vamos a hacer voz y y yo lo vamos a enseñar en el primer lugar sé que voy a hacer yo soy muy católico todas las cosas que tiene todo el armamento lo único que tiene un poco cara de cara de chinango pero nada más las armas que tiene bueno lo voy a montar y ahora ya no lo vemos bueno aquí está montado vale yo me ha encantado tío mira el arma el arma tiene aquí un botón que es para disparar los dos cañones vale aquí tenemos el teléfono móvil de esos tiempos vale y este gancho que no sé dónde va claro lo miraré mientras lo ha abierto como lo ha abierto con tanto cuidado yo no sé pero tenía polvo lo anteojo y aquí tenía una pegatina creo yo después lo miraré y ya no la encuentro vale las gafas están que te cagas tío hombre yo sé que ahora ustedes lo ve y no jolt hoy pero a mí me ha encantado para que no se escuche el copio y voy a poner la música tun 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 tún tun 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 vamos a ponerlo en la colección de trigomen tron tú te vas a llamar tron tú eres tron Pues nada Aquí lo vamos a colocar Junto a lo ves no Batman Y nuestro amigo Batman y la cosa Y Iron Man Pues nada señores Dejadme un comentario Porque esta tienda No puedo decir el nombre ahora mismo Vale Me ha enseñado otro más Que está muy chulo El precio un poquitín más elevado Pero yo creo que merece la pena Para cualquier coleccionista La verdad Te merece la pena Pues nada señores Un saludo muy grande Adiós Que guapada